Muy bien, muy bien, muy contento de ver tanta gente acá, organizado acá por el amigo Nicolás, bueno, nosotros que le damos una mano, ustedes los hermanos, y compartir este momento, esta disciplina que tanto nos gusta a nosotros y que se está sumando bastante gente, maratonistas, ciclistas, y bueno, muy contento de este evento, que cada día va creciendo más. Profe, bueno, y con la integración de personas con discapacidad, creo que le dio el colorido muy lindo esta tarde. Esa es la parte más importante, que a mí me... fue una idea mía, con ustedes traerlo a los chicos, bueno, es una parte muy... de integrarlo a esos chicos que son con su problema nada más, pero se integran muy bien con nosotros y nosotros disfrutamos de eso, que nos encanta a mí. A mí me llena de alegría poder compartir con ellos, ya que yo también tengo unos chicos con esos problemas y lo sé cómo lo viven las familias y muy felices ellos de verlos participar a los chicos. Bueno, en lo personal, profe, ¿cómo le fue la tarde de hoy a usted en la posición? ¿Cómo ha sido la carrera? Sí, bueno, yo me estoy preparando para un nacional y ya comienza el fin de semana que viene y bueno, estoy en un buen momento en mi categoría, creo que voy a tratar de luchar este año el campeonato. Y bueno, este día fue linda carrera, pude llevarme el primer lugar en la general de individual y bueno, sí, acá compartiendo con Nicolás, que seguro que se quedó con ganas de correr. Pero bueno, la idea es prepararnos. Yo me vine a preparar para representar a la provincia y al departamento en el nacional que tenemos próximo, la primera fecha, el próximo fin de semana en Santiago del Este. Bien, profe, lo mejor de la suerte, nuestro acompañamiento. Felicitarlo por la gran labor que hace con un grupo de personas que usted siempre está presente en cada evento. Así que, lo mejor de la suerte para el nacional y para esta segunda parte del año. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor y vamos a seguir apoyando a esto acá en nuestro departamento que va a crecer y bueno, lo importante es que crezca el deporte. Nosotros estamos para ayudar ya y para que los chicos que se sumen y sumar gente, niños, que nosotros ya vamos finalizando nuestra carrera, nuestra competencia, ya tratar de organizar y esto que crezca nada más. Y bueno, gracias a ustedes por cubrir y por difundir, que es muy importante. Y también ya agradecerle acá a la gente que nos presta el hermoso predio, que les está dando vida. Y bueno, a todos los que colaboran, que hay mucha gente que detrás de nosotros, que damos la cara, que colaboran para poder organizar estos eventos. Y a Nicolás, que es el que siempre está empujándonos para que tratemos de levantar nuestra disciplina. Profesor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.